Muy buenos días tengan todos y todas en sus casas, en sus familias, en sus hogares. Y nuevamente aquí, dispuestos a empezar un día más con la esperanza de renovarnos en el corazón y fortalecernos en el Espíritu a través de la gracia de la Sagrada Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la caridad de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, renovando nuestro compromiso con nuestro Padre Dios, acerquémonos a Él con mucha confianza y pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor de piedad, de piedad de nosotros Ofrecemos esta misa por nuestra comunidad parroquial pero también por todos ustedes que comparten con nosotros la Eucaristía, la Santa Misa a través de este medio Oremos Asiste y protege siempre Padre a esta familia tuya que ha puesto en ti toda su esperanza a fin de que purificados de nuestros pecados permanezcamos fieles a nuestro compromiso bautismal y obtengamos la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro del Génesis Cuando Dios se le apareció a Abraham se postró con el rostro en el suelo y Dios le dijo Aquí estoy Esta es la alianza que hago contigo Serás padre de una multitud de pueblos Ya no te llamarás Abraham sino Abraham porque te he constituido como padre de muchas naciones Te haré frecundo sobremanera De ti surgirán naciones y de ti nacerán reyes Contigo y con tus descendientes De generación en generación establezco una alianza perpetua para el ser el Dios tuyo y de tus descendientes A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán en la que ahora vives como extranjero y yo seré el Dios de ustedes Después Dios le dijo a Abraham Cumple pues mi alianza Tú y tu posteridad de generación en generación Palabra de Dios Te la vamos Señor El Señor nunca olvida sus promesas El Señor nunca olvida sus promesas Recurran al Señor y a su poder Búsquenlo sin descanso Recuerden los prodigios que Él ha hecho Sus portentos y oráculos El Señor nunca olvida sus promesas Descendientes de Abraham, su servidor Estirpe de Jacob, su predilecto Escuchen El Señor es nuestro Dios y gobiernan las tierras sus decretos El Señor nunca olvida sus promesas Y aunque transcurran mil generaciones se olvidará el Señor de sus promesas de la alianza pactada con Abraham del juramento a Isaac que un día le hiciera El Señor nunca olvida sus promesas El Señor nunca olvida sus promesas Rey de eterna gloria A lo más sabido Cristo El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo les aseguro El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre Los judíos le dijeron Ahora ya no nos queda duda de que estás endemoniado porque Abraham murió y los profetas también murieron Y tú dices El que es fiel a mis palabras no morirá para siempre ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham el cual murió? Los profetas también murieron ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús Si yo me glorificara a mí mismo mi gloria no valdría nada El que me glorifica es mi padre Aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios Aunque no lo conocen Yo en cambio sí lo conozco Y si dijera que no lo conozco sería tan mentiroso como ustedes Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra Abraham el padre de ustedes se regocijaba con el pensamiento de verme me vio y se alegró por ello Los judíos le replicaron ¿No tienes ni 50 años y has visto a Abraham? Le respondió Jesús Yo les aseguro que desde antes de que naciera Abraham yo soy Entonces recogieron piedras para arrojárselas pero Jesús se ocultó y salió del templo Palabra del Señor Gloria a mi Señor Jesús Gloria a mi Señor Jesús De Dios podemos decir muchos atributos Podemos decir que es perfecto y lo es Podemos decir que es absoluto y también lo es Podemos decir que es eterno que es universal y podríamos sacar incluso algunas nociones o definiciones o conceptos de Dios que lo describen pero sin duda alguna a nosotros nos gusta más cuando decimos Dios es amor cuando decimos también Dios es misericordia pero sin duda alguna también otro concepto que describe a Dios es cuando decimos Dios es siempre fiel ¿Qué quiere decir que Dios es siempre fiel? Quiere decir que siempre 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 está ahí que Dios nunca se aparta de nosotros que Dios siempre ahí está a nuestro lado por eso las palabras de la primera lectura que le dice Abraham no solamente son para Abraham son para ti son para mí son para nosotros que nos encontramos quizás con temores con angustia con desesperación con poca paciencia con incertidumbre y ahí desde sus hogares a veces desesperamos pero hoy nos dice una sola palabra que nos habla de la fidelidad de Dios cuando Dios se le apareció Abraham se postró con el roso en el suelo y Dios le dijo esto es lo que te dice a ti aquí estoy Dios está contigo Dios no te abandona Dios nunca se aparta de tu lado y en estos momentos de situación adversa ahí está contigo no te deja no te abandona no pierdas esa fe no pierdas esa esperanza porque Dios es siempre fiel a sus promesas eso dijimos en el salmo Dios es siempre fiel a sus promesas y él nos prometió yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos ahí está contigo a tu lado sosteniéndote animándote fortaleciéndote curándote sanándote allí está porque es un Dios que es siempre fiel a sus promesas pero también nosotros vamos a responderle de la misma manera o vamos más bien a corresponderle de la misma manera como siendo fiel fieles a sus palabras hoy nos lo recuerda en el evangelio precisamente el que es fiel a mis palabras no morirá vamos a mantenernos fuertes vamos a mantenernos confiados vamos a mantenernos también fieles porque las palabras del Señor nos invitan a seguir unidos en el amor ya que si quisiéramos resumir todas las enseñanzas de Jesús si quisiéramos resumir todo lo que él nos dice en su palabra solamente lo resumiríamos en ese mandamiento este es mi mandamiento cual amense unos a otros que permanezcamos pues fieles a sus palabras para corresponder a la fidelidad que él tiene para con nosotros viviendo unidos en el amor en este momento que necesitamos manifestarnos ante el mundo precisamente en la unidad en la paz pero sobre todo en el amor de unos para con otros celebremos por esa eucaristía y allí desde sus hogares unámonos todos en la misma plegaria para continuar experimentando esa presencia del Señor pero también para corresponder a través de nuestro amor a los demás nuestra fidelidad a las palabras del Señor pidamos esa gracia a través de nuestra misa un beso Envoquemos ahora hermanos a nuestro Padre Dios sabiendo que siempre está a nuestro lado Y digamos todos, te rogamos, Señor. Por toda la iglesia dispersa por el mundo para que el Señor nos fortalezca a todos y manifestemos nuestra fidelidad a Él a través del amor de unos para con otros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras familias que están en nuestras casas, que están ahí postrados en la unidad, para que la paciencia sea la manifestación del amor que se tienen unos para con otros, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cada uno de nosotros para que a través del servicio a los demás, desde la sencillez de nuestras casas, podamos seguir unidos en el amor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nuestros enfermos, especialmente por aquellos que se encuentran en situaciones adversas, para que el Señor sea su fortaleza, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. También por todos nuestros difuntos, a quienes Dios ya ha llevado a su presencia y que solamente nos preceden en este signo de la fe, para que encuentren la paz eterna, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por toda nuestra comunidad parroquial y por todos ustedes. Que desde sus casas nos acompañan en la celebración de la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. En un momento, en silencio, le presentamos al Señor nuestras peticiones, sabiendo que Él está aquí con nosotros. Recibe, Padre, nuestras súplicas, que hoy te presentamos con fe y atiende a lo que con mucha fe te pedimos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Padre, con agrado el sacrificio que vamos a ofrecerte y concédenos por él la conversión de nuestra vida y la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en el amor, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, bendito es el que viene, bendito es el que viene, el hombre del Señor. Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en memoria mía Señor mío y Dios mío este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu espíritu así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu espíritu tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo roberto y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por el amor recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección ten misericordia de todos nosotros para que con la virgen maría madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos ahora confiando en nuestro padre dios que siempre está a nuestro lado dirijámonos a él con las mismas palabras que cristo el señor nos ha enseñado padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal amén líbranos padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación aguardando la gloriosa venida de cristo nuestra esperanza tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesús tú que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta todos nuestros pecados mira más bien la fe que tenemos en ti y que en la fe de tu iglesia y conforme a tus palabras concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor jesús esté siempre con ustedes y con su espíritu le mandamos a todos un sincero saludo de paz que Dios nuestro señor los abrace con su misericordia y les concede esa paz que tanto necesita yo los acompaño monedor de Dios monedor de Dios que quitas el pecado de tu luz Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Hermanas y hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo, Señor, nos guarden para la vida eterna. Amén. Ahora los invito a que en este momento hagan su comunión espiritual ahí desde sus casas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Desde el silencio de tu corazón, ofrécele a nuestro Señor tu sacrificio, tu esfuerzo, en esta cuaresma que casi estamos por terminar. Que sea este también el resguardo de nuestras casas, el sacrificio que queremos ofrecer. Oremos por medio de este sacramento que ya desde ahora nos comunica tu fuerza, concédenos, Padre misericordioso, participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues seguimos unidos en la oración, pidiendo por todos ustedes, pero también agradeciéndoles su cooperación, su ayuda que nos han hecho llegar a través de sus donativos. Que Dios los bendiga y les multiplique y les pague también este esfuerzo que sabemos también están haciendo ustedes, compartiendo con nuestra parroquia un poco de lo que Dios les da también. Que Dios los ayude y los bendiga siempre. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Pues antes de despedirnos, vamos también a saludar a nuestra madre, la Virgen María, en esta vocación de Guadalupe, donde también se manifiesta esa fidelidad que tiene para nosotros. En aquellas palabras que le dijo San Juan Diego, no temas, no estoy yo aquí, que soy tu madre, aquí está con nosotros. Ella nos acompaña. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo en ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Renovados en la fe, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día y que les sea leve, como dicen allá en mi tierra, para que Dios los fortalezca en la paciencia. Dios los cuide. Gracias por venir. Amo a tu Señor, con todo el corazón. Amo a tu Señor, con todo el corazón. Todo el corazón, la gloria a tu Dios.